¡Gracias! Llegó el príncipe 3 El dueño de las morras El dueño del coquete El papi de Sardala O planetas bellitas como quieras tú Soy yo, tu futuro rey señor Guerrero de clase alta y consagre de campeón Yo no necesito de power up Para partirte la madre, pinche cabrón ¿Tienes el ultra instinto? No me interesa, chillale, estoy en un inicio Por tus poderes pesas Aprende un poco del Ruslan Orfina Que te ilumine el culo antes de hacerte cagar Con esto voy a terminar Adiós maldito insecto, te acabo de ganar Eso es lo que crees, Vegetta Ameja Te meto en delante y lo saco por detrás Y voy a caer tu papá Al rey bellita que crece sus ojos Sientes la corriente Tu saiyan favorito con un gui ascendiente Que quede en tu consciente Siempre serás el segundo papi gogo al frente Mira como sube Bikini vino muy alto por las nubes Tan grande como tu frente Largo como anaconda, cuida con el serpiente Tu instinto no te miente Se acerca poder que no cabe ni en tu mente Ya no seas impaciente Llegó para ti en mi edad de no gui Kui Siéntela Lindo como el culo Peludo sin cola listo para hoy Soy el mejor de tu raza Estás siendo humillado por nunca se baja Se te hago la masa Soy un saiyan rompiéndole la casa Dime que te pasa, dime que te enoja Llevo al protagonista que manos y otros fosas Estás equivocado No evoluciono con esfuerzo, tú eres un iluso Y eso es distinto De lo que tú eres un verdadito que llama el pinto ¿Por qué te estresa? Suena porque sabe que papi ve que la tiene gruesa Soy de la iglesia Mi determinación supera mucho tu destreza ¿Quién ganó? Papi Véguen Papi Véguen Tú decides No olvides activar la campanita y suscribirte Déjame saber en los comentarios Pienso en el próximo Pienso en el próximo Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.